Jake Alexander, platícanos un poquito sobre ti, sobre tu carrera, cuánto tiempo llevas en el ámbito musical, qué onda. Cuéntanos todo para que todas las chicas planetarias te conozcan. Ok, bueno, pues como ya lo dijiste, mi nombre es Jake Alexander, soy de Guadalajara, tengo ya como 8 años ya haciendo esto. Empecé en grupos que aquí mi querido Jerry también ha hecho. Y pues ya ahorita está mi carrera como solista, estoy en planes de grabar un sencillo con un productor que ha trabajado con artistas como Velanova, Zoe, entre otros. Entonces pues espero ya grabar esa producción para venírselos a enseñar aquí a toda mi gente de Torre. Perfecto, estaremos esperando con ansias el material de Jake Alexander. Chequen, ya tengo un video oficial en YouTube, para que me pongan ahí en YouTube y busquen Jake Alexander, video oficial, y lo van a encontrar a ver qué les parece. Muy bien, me parece eso, perfecto para que chequen. Y aparte Jake nos trae regalitos, ¿cuántos? Son 5 autografiados. Son 5 mini posters autografiados de Jake Alexander a las primeras 5 chicas que vengan ahorita aquí a la cabina del 127. Para que se lleven estos 5 mini posters autografiados de Jake Alexander. No se los podemos dar a él porque tiene un compromiso, pero igual por ahí podemos saberlo. Vamos con una pausa y ahorita continuamos con más música en la estación más completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!